Y dieron la salida y se fueron a la lucha en el clásico Ángel Tomás Jr. Cordero, coleccionista. Está quedando en el último lugar. A la parte de afuera y lucha por la delantera está Desert Sun, el católico, muy cerca. Adentro está Tiago en pelea con Barrendero. Afuera, en la baranda, viene buscando ubicación Mr. Catholic. Luego corre Sugar Boy, seguido de Moreno de Gold. Último a 10 cuerpos está corriendo coleccionista. Están acercándose al poste de los 900 metros. 23.4 los primeros 400 y Mr. Catholic junto a la baranda interior está pasando a la delantera. Domina por medio cuerpo Desert Sun. Al segundo a la cabeza el católico. Al tercero a la cabeza en el cuarto adentro Tiago. En el quinto está buscando colocación entre ejemplares. El ejemplar Sugar Boy. Afuera está Barrendero. 600 metros para el final. Al Tiago se está colando entre rivales. En la pelea está Desert Sun y a la cabeza afuera el católico en el cuarto. Viene adelantando afuera Barrendero. Quinto corre Sugar Boy. Luego queda Mr. Catholic. Desde el fondo viene avanzando coleccionista. Están girando la última curva. Entran a la recta final. El católico domina por medio cuerpo. Desert Sun ataca adentro entre rivales. Viene adelantando ahora Sugar Boy. Entrando en la pelea y pasando al frente. A 175 metros para el final. Sugar Boy pasa a la delantera. Se despega. En los últimos 100 metros ya tiene tres cuerpos. Sigue estirando su ventaja. Va a ganar sólidamente. Sugar Boy por no menos de cinco cuerpos. Para el segundo se sostuvo el católico. El tercero coleccionista. Cuarto Barrendero con Desert Sun. Más atrás Moreno de gol Tiago. Y último Mr. Catholic. El tercero coleccionista.